Pro Colombia en alianza con Pro Barranca Bermeja lanzan una iniciativa en la que diferentes entidades podrán participar con el fin de conocer de las actividades que en este espacio se tratarán. La comunidad barranqueña podrá tener la oportunidad de conocer las estrategias y pautas que se implementarán. La actividad a la que vamos a invitar a toda la comunidad, a todas las personas, a todos los empresarios es a puertas abiertas de la internacionalización en escueventos de 8 a 12 de la mañana. Todos los empresarios, todos los estudiantes, toda la comunidad que esté interesada en el tema de la internacionalización. Allí vamos a encontrar diferentes instituciones que junto con Pro Barranca Bermeja estamos apoyando el tema de las exportaciones como son Pro Colombia, la DIAN, Bancoldes, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de La Paz, las cámaras de comercio tanto de Ucaramanga como de Barranca Bermeja, el Centro Regional de Competitividad, entre otras instituciones. El objetivo de este encuentro con las diferentes entidades, universidades y empresas es con el objetivo de lograr posicionar a Santander en el área de exportaciones a nivel internacional. Queremos posicionar a Santander como uno de los 10 departamentos que más promueven esta internacionalización por medio de las exportaciones. Entonces vamos a apoyar desde nuestra región en este tema de internacionalización. Cordialmente invitamos a todas las personas, a todos los empresarios que estén interesados en internacionalizarse por medio de las exportaciones, en conocer todos los programas que ofrecen las diferentes instituciones con el fin de llegar a los mercados externos. La invitación es extendida a toda la comunidad barranqueña para que participen de este espacio para conocer a fondo los temas que se tocarán en este encuentro que busca beneficiar a todos en general.